Vámonos señores, porque el tiempo se nos viene encima, tenemos únicamente 20 minutitos, así que bueno, vamos a disfrutarlos Al máximo, sí señor, hoy por supuesto agradecerle para Sonido Calibre, hoy por darnos las facilidades, por supuesto Hoy en esta noche, ya estamos más que listos y preparados, así que bueno, vamos a empezar a bailar señores Este tema se va dedicado, para los festejados de la noche Todos esos chamacos sonideros, sí señor Es más sabroso Este la bomba de hierro, la cámara chandera Ya nos acompañan esta noche La cámara sonidera Sí señor Juego al guillano Desde Brooklyn, New York Vamos a bailar sabroso señores Tema sabroso Ay espérate Esa otra Ya llegó en esta noche Baila, goza, baila, goza Por supuesto nada más y nada menos Es tu noche y tu madre La cámara chandera Que se escuche Clemente TV Sevilla Ya sale Todas las espichas De Brooklyn, New York Hoy en esencial para Este escandaloso Patos Gasper Bendis Brandita Sale Qué bonito sabor señores Qué bonito ritmo Venga dice Un arroz o un capullo Ser sonidero Con orgullo Ya llegamos sonando En los eventos sonideros Apoyando Aquí en donde quiera En la ciudad de Nueva York Ahí está para La mera mera A la pinche fama de Nueva York Ese famosísimo cerebro Charlie Ruiz Ahí está para el famoso Beto Beto Jodínez No Esta noche La fama de Nueva York El famosísimo Charlie Ruiz Ahí está en esencial para José Lagunas Guerrero Ahí está para ese famoso Saul Ruiz Ese es doble vuelo El famosísimo villano Ese es Junior Ahora sonido super latino Sonido Mr. Guerrero Puro Charlie Ruiz Venga con sabor dice Puro Charlie Ruiz Puro Charlie Ruiz Sale Venga para la famosa Caterina Ahí está para el carneo production Elizabeth Cisnera Ahí está para la Verolo Marcos en vivo Ese es famosísimo Juanito Lai Ahí para el famosísimo Tony Martínez Barrio Sonidero en esta noche Sale Y que mi Que bonito sabor Ahí está para todos esos Andrew Bones Ese Cometa Ahí está para el Jambeque Venga para el sonido robótico Ese Mamba Ese Chamoco Ahí está para el Tauros Ese Chinchas Ese Dragon Boy La voz de Onde Sonido Rítmico Ahí está para Charlie Ruiz Sonido Mr. Mello Venga en esencial dice Puro Andrew Boy Venga en esencial para Nada más y nada menos Para el patróncito Sonido Andro B Toda la dinastía Mello Sí señor Sí señor Ya nos acompaña en esta noche Toda la organización guerrera Ahí está para Dice Guerra El sabor dice Ahí está para la chica El boy La mexicanita Sonido Volusión 88 Continente Latino Sonido Revene Sonido Gase Venga en esencial dice Ahí está para Super Sónico Ahí está para la Sombra de Nueva York Disco Móvil Alegría Sonido Gelbo Y su organización Guerreros del Sabor Siempre el grito de guerra Sí señor Sonido Rítmico Escuchen En bachata Vámonos en esencial para Sí compadre Vico Atulio Qué bonito sabor Y vamos a acompañar esta noche La tormenta sonidera Bienvenido Juego en Villano Sábado Este es El sabor inconcundible El sabor Kikeví Venga en esencial dice Lo que fue ayer Hoy sigue sonando Y bailando Venga en esencial dice Ahí está para su padrino Porque es una realidad Una bendición Ahí está para todas las cinco letras De un sonidero Que siga sonando A ese famoso Charly Ruiz Recorriendo Y transportando Fronteras Sí señor Apoyando como siempre Ahí está para el cerebro De los sonidos Y pura mera fama De la ciudad de Nueva York El famosísimo Charly Ruiz De todo Nueva York Hasta San José Laguna Guerrero México Es el orgullo de un sonidero Es el Charly Ruiz Venga para el Charly Venga para el Charly Venga para el Charly Para aquí El Charly Ruiz Venga en esencial dice Ese es Beto Godín Ahora en el país Venga para el colega Que sea en esta noche La pura Primera fama De la ciudad de Nueva York Hoy en esencial dice En el ambiente famoso Y orgulloso De ser sonidero Es de San José Laguna Ese famosísimo Ay Arly Ruiz Ay El famoso Beto Godín Carly Ruiz Carly Ruiz Beto Godín La fama de Nueva York Para aquí Una mera fama de Nueva York Ya se viene la presencia De Sanido Jensi Que bonito sabor Este es el sabor Y que mil Llegó toda la banda charlatana La banda de Brooklyn Barrio Sonido Jensi Latin Fire Ese diablito Ahí está para el sugar Ese mami Ahí está para el huevo Y su amor Y su amor ya neta en esta noche Ya nos acompañan señores Toda la banda charlatana Sabe Desde la urbe de tierra La cámara chambera La cámara chambera Ay mamachita Fuego en guiado Desde Brooklyn New York Andele para que lo grabe en esta noche La cámara chambera Agoniz Y se volte más señores Fuego antillano Desde Brooklyn New York Vámonos hasta ahí Nada más por supuesto Agradeciendo a la banda Que está presente por supuesto En este Es su gran quinto aniversario De los chamacos sonideros Que el día de hoy Bueno pues se pusieron Se pusieron de manteles largos Hoy en esta noche